Me han acompañado en alguna de las visitas responsables municipales que he estado haciendo durante estos días y seguiré haciendo. Por lo tanto, quiero agradecer a todas las autoridades de Canarias, a nivel de la comunidad y a nivel municipal y de los cabildos, toda la información que nos están suministrando, todo el intercambio de opiniones que estamos teniendo entre nosotros y un poco la puesta en común de nuestras percepciones de cómo abordar una situación tan complicada y tan difícil como la que se está generando. En parte, y esto conviene tenerlo en cuenta, en parte también es una derivación de la pandemia. El aumento de llegadas, en parte, tiene que ver con el hecho de que no están las fronteras cerradas en algunos países y esto nos supone una llegada adicional de inmigrantes ante la imposibilidad del retorno. Esto genera una presión adicional sobre la capacidad asistencial que tenemos en la isla nosotros y también sobre el Gobierno de Canarias en todo lo que son menores no acompañados. Y, por lo tanto, es algo que, en la incertidumbre en la que nos movemos, puede seguir hacia adelante y no hay que descartar que tengamos una situación no sé si tan complicada, pero verdaderamente que pueda aproximarse a crisis migratorias como las que ha vivido la isla en el pasado. Y, por lo tanto, el Gobierno de España tiene que dar una respuesta equivalente a la que se dio en el pasado y abordar el asunto en toda su problemática y en toda su integración. ¡Gracias! ¡Gracias!